¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y pues bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y el día de hoy estoy con una invitada muy especial, que es Nurka Marcos. Fui allá a la calle a buscar porra. Bueno, y por estas fechas como del amor y la amistad, vamos a hablar un poquito de... Vamos a platicar un poquito sobre el amor. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? No me gusta el hombre fisiculturista que se fije mucho en sus cuerpos. Me gusta el hombre fuerte al poseerme, seguro, macho, que le guste hacer business, negocios, movido, divertido, que me haga reír muchísimo, muy apasionado. Me encanta que sea un excelente seductor. En resumen, que sea un hombre. En toda la extinción, ¿no? Que no sea como una niña. Las cosas importantes, preocuparse porque él debe de... O sea, se debe a la mujer a consentirla, que sea guerrero, que le gusta el billete y que le guste tenerlo acá para cuando haga falta. Que sea un excelente y desinhibido amante. ¿Crees en el amor a primera vista? Definitivamente. Yo soy una mujer automática. Como el alimento, lo ves y se te antoja. O vas de shopping, eso quiero, eso lo que cueste. Eso quiero. El amor a primera vista es cuando despiertan las hormonas. Las hormonas se alborotan. ¿Pero eso es amor a primera vista o gusto a primera vista? Es atracción, la pasión animal. Ya después te empiezas a descubrir hacia dónde va el sentimiento. Pero es amor, es una forma de amar. ¿Tienes algún amor platónico? Sí. Jean Clam Van Dan. ¿Qué es lo que más puedes odiar de un hombre? Que sea manipulado, manipulable, mangoneable. Que diga que sí por todo y que no tenga respuesta para nada. Todo lo que quiera te lo pregunte. Que no tenga iniciativa. O sea, un pendejo. Y como he tenido un chingo de pendejo, ¿verdad? No todos, pero sí, bastante seguidos. Bueno, es que es lo que más hay, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta cuando estás enamorada? No sabes, me pongo como niña chiquita, súper traviesa, atrevida, alegre, desinhibida, juguetona, nerviosa, súper vulnerable. Ese monstruo desaparece. ¿Qué es el amor en tu vida? O sea, ¿qué tanta importancia tiene el amor de pareja en tu vida? Todo en mi vida es amor. Es muy importante, es mi talón de aquí, de tener una pareja. Pero un verdadero amor. El amor verdadero es lo que busco porque sé que sí existe. Aunque hoy en día las relaciones ya no duren nada. Como diría Yuridi en alguna ocasión, que nunca voy a dejar de darle el crédito. Ya no hay cursilería, ya no hay romanticismo, ya no hay caballerosidad, exacto caballerismo. Ya las relaciones no son duraderas, yo no, yo soy necia. Yo creo que sí existe el amor para toda la vida, sí existe la cursilería y sí existe el enamorarte entre rejas, así de... En el dormirte mojada con ganas. Así de que, ay, me aguanto, no me aguanto, me aguanto, no me aguanto, no, no me aguanto, ni madre. Eso es el amor verdadero y yo sí creo que existe y siempre he ido en busca de él. Pues bueno, gente, eso fue todo. Muchísimas gracias por... A ti. Por el video. Y pues ya, los veo muy pronto aquí en mi canal y que pasen un bonito 14 de febrero. Bye, bye, bye. Y pues ahí están todas mis pelis. Todas, 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 todas. Ahí faltaban unas porque las presté.